Bienvenidos a ¿Cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. 15 cortes de cabello para que tu rostro se vea más delgado. Grafilado hacia adelante. Este corte de cabello es fantástico porque los cortes hacia atrás en el flequillo y hacia adelante en la parte de abajo simulan un rostro más fino y delgado. Corte de hongo largo. Esta es una especie de corte de hongo pero con el cabello más largo que enmarca muy bien las facciones de tu rostro y te da un look más delicado. Corte curvado. Si eres de cabello fino este corte es para ti. Mira que bien luce. Corte ondulado con flequillo. El corte cuadrado con flequillo es un clásico de los cortes para simular un rostro más fino pero agrega ondulados para hacerlo ver mucho mejor. Corte en torno al rostro. Este estilo de cabello cumple genial su función de adelgazar el rostro gracias a que los mechones caen en torno al rostro resaltándolo. Corto recto. Es un estilo perfecto para adelgazar tu rostro y hacerlo ver más delicado. Liso degradado. Este estilo es fantástico para enmarcar muy bien tu rostro y ocultar un poco tus mejillas si las tienes muy pronunciadas. Es genial. Largo con flequillo. El cabello largo per se es un estilo de cabello muy bueno para adelgazar el rostro, por lo que complementa con un flequillo de lado que lo haga ver genial. Los chop y bangs son fantásticos para dar un aspecto de un rostro más delgado y definido. Se ve muy bien. Corto con flequillo. Es un corte perfecto si eres de cabello fino y quieres enmarcar más tus rasgos faciales. Corte en B. El corte en B, hacia adelante también es una buena opción para lograr este efecto. Pixie cut ondulado. El cabello corto también es una opción fantástica para lucir un rostro más delgado y pronunciado. Úsalo ondulado para un mejor look. Grafilado. El corte grafilado es muy acertado para lograr este tipo de efecto. Curtain bang. Hacerte unas curtain bangs son tu mejor opción para apostar por un corte que favorezca tus rasgos faciales. Shorter pixie cut. Es una alternativa más corta del tradicional pixie cut pero que igualmente cumple muy bien su función de adelgazar el rostro. Qué lindo es. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.